Hola Nicolás, buenos días. Buenos días. Consultarle primero, por lo futbolístico, cómo ha preparado el partido frente a Deportes Copiapó, entendiendo que este partido, como se nos ha dado semana a semana, tal vez tiene aún una fuente más de urgencia de poder sumar los tres puntos. Buenos días. La verdad que lo hemos preparado sumamente consciente del momento en el que se vive. Creo que incluso todos los sucesos que han ocurrido nos han servido para unirnos mucho más respecto a lo que hemos vivido. Sabemos que es un partido sumamente importante que nos puede permitir, recién en este inicio de torneo, encaminar lo que todos queremos. Sabemos que es importante, pero que independiente de todo lo que se ha dicho, no es definitorio. La verdad que faltando tantos puntos en disputa aún, creo que es muy nocivo hablar de definitorio cuando falta tanto. Pero sí, sin duda que comparto con usted que es un partido muy importante para todos, para mí sobre todo. Recién hablabas de los sucesos que han pasado en los días recién pasados. Me es imposible no preguntarle por el tema de este apriete de los hinchas que vinieron acá a Mantagua a dialogar, entre comillas, con usted, con los jugadores. ¿Le había tocado vivir alguna vez una situación parecida? ¿Y qué tipo de conclusiones sacó al respecto? ¿Habló con los jugadores y cómo eso cambió la perspectiva del equipo? La verdad que me había tocado antes, creo que finalmente el hincha siempre está con el derecho de poder reclamar, si se puede decir de alguna manera, por algo, sobre todo el hincha que paga su entrada y que junta el dinero para poder ir a ver a su equipo. Después cuando ocurren estos episodios seguramente para un entrenador o para, en realidad, no solamente para mí, en general para toda la gente que trabaja acá no es muy agradable, sobre todo por la forma como se dio. Afortunadamente creo que independiente de que el tono de la conversación fue elevado y que finalmente ellos lograron ponerse de acuerdo para expresar su malestar, después nosotros de nuestro lado pudimos explicar lo que ellos querían escuchar. Afortunadamente no pasó nada y la verdad que también nos sirvió muchísimo, sobre todo para entender lo que la gente quiere, lo que los jugadores necesitan. Y hasta hoy la verdad que independiente de esto que pasó la semana pasada, yo nunca he tenido nada que decir de ellos, al contrario, habían venido un par de veces a incitarnos, a querer apoyarnos y definitivamente ha sido siempre la tónica de ellos. O sea, en relación a los partidos, es un sostén súper importante, así que en realidad trato de ver dentro de la negatividad del día, que obviamente uno no quiere que pasen estas cosas, trato de ver el lado positivo que obviamente es lo que podemos rescatar y cómo podemos sacarle provecho a esa situación. Recuerdo en la conferencia de la semana pasada que usted había dicho que le había sorprendido gratamente en el partido contra Santiago Morning que la gente había apoyado al equipo desde el minuto cero. ¿Hoy siente que el equipo va a seguir contando con ese mismo apoyo de la gente a pesar de este tema que pasó la semana pasada? Me da la impresión y creo que a la gente de Wander le importa Wander. Yo creo que a ellos no les importa mucho, obviamente en este caso, donde no han llegado resultados. Yo soy en este momento la persona que está siendo más cuestionada. Obviamente sí hay este mismo cuestionamiento hacia mí, pero en general creo que el hincha de Wander, hincha por Wander, independiente y generalmente sí lo han dicho, independiente de los buenos, los malos resultados y creo que eso no va a cambiar. El amor que siente la gente por su club creo que es incuestionable y eso no creo que cambie mucho. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. En relación especialmente a qué te pareció el apoyo por parte del presidente, en este caso de Rafael González, igualmente el CIFUT de una u otra manera dio una palabra de no más de aliento, sino de respaldo en cuanto a lo que significa para ustedes también tener ese respeto de la hinchada también por su trabajo. ¿Qué te pareció lo que dijo el presidente y lo que dijo el CIFUT? La verdad es que no he visto nada de prensa, no tengo idea de lo que ha dicho el presidente, no tengo idea de lo que ha dicho el CIFUT, he tratado de estar un poco al margen de todas estas situaciones porque finalmente no me quiero contaminar de informaciones erradas, erráticas que puedan llegar a salir. Por lo tanto, si hay alguien que adhirió hacia el momento, le agradezco, pero en realidad no tengo muchas palabras hacia ellos porque no sé lo que dijeron, no tengo idea, no tengo noción de lo que pueden haber dicho. Más que nada el apoyo de una forma de mantener el respeto entre las partes. Con respeto creo que podemos dialogar y en ese sentido no soy el primero que estoy a disposición de alguien que quiera conversar conmigo. Ahora en cuanto al partido con Copiapó, el tema de la cancha, temperatura alta, Copiapó siempre, puede ser complicado, se trabajó de una forma especial en el aspecto físico para este partido. Sí, habíamos aprovechado esta semana de para para ajustar el tema físico, recordemos que tuvimos casi nulo tiempo de pretemporada por el tema de la Supercopa y después de los partidos tan seguidos que venían, por lo tanto prácticamente tuvimos casi un mes sin entrenar por el tema de los viajes y de ir y venir y creo que esta semana ha sido súper positiva en ese sentido. Estas dos semanas se trabajó a alto nivel de intensidad física, sobre todo porque no se había hecho y la verdad que los jugadores han respondido de excelente manera. En lo físico había preocupación por algunos de ellos, ¿cómo está Gutiérrez? ¿Han recuperado o que hay alguno todavía que pueda estar descartado? No, Enzo recién empezó, llegó hoy, había estado estos 10 días sin moverse, había estado en recuperación total. Después tenemos a Kevin Valenzuela que está fuera todavía por el 15 rodillas, a Bioti que le faltan por lo menos 3 semanas aún, García que se integró hoy también a los entrenamientos, tenía un problema en un glúteo, ¿qué más? Ellos, en general los demás también y Manuel y Boris que se integraron están subiendo su nivel físico que venían, venían en realidad respecto a los demás, venían bastante bajos físicamente. Podrían aparecer, esperemos ver estos 3 días como siguen, porque las cargas fueron muy elevadas y ahora ya pasan por más por un tema de recuperación que de cómo están físicamente. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué partido esperan con Copiapó, tomando en cuenta que se reforzaron, habían hecho una buena campaña el torneo pasado, incluso hubo un cambio directivo, pero que el equipo iba a ser protagonista con un técnico que conoce mucho la división y de parte de ustedes, ¿va a haber algún cambio en la manera de salir a buscar el partido o mantienes la forma que obviamente has tenido en tu historia como técnico? Bueno, yo creo que no va a ser un partido de mucha intensidad por el tema del calor y de la cancha sintética, creo que va a ser un partido más pausado, creo, no creo que sean los partidos con la intensidad que de repente vemos en Playa Ancha cuando jugamos de noche, que la pelota va y viene rápidamente, creo que va a ser un poquito más lento, la misma cancha hace que el juego se desarrolle mucho más lento y la verdad que nos estamos preparando sobre todo porque es un equipo que tiene muy buen pie, tiene muy buen pie, juega muy bien, la verdad que tiene súper claro su libreto, la tira muy poco y ahí trabajaremos en función de cómo poder contrastar eso y cómo lograr que nuestra forma mejore y llegar mejor armado sobre todo a lo que nos está faltando más que en la última zona. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. No tuvieron partido este fin de semana y van a completar dos semanas de entrenamiento puro y duro. En ese sentido, ¿cómo ha sido el trabajo del equipo? ¿Has acentuado algún esquema táctico definido, una línea de cuatro como la que utilizaste con Santiago Mourning o volver a la línea de tres, también considerando las incorporaciones de Manuel Villalobos y de Boris Sandoval? En ese sentido, ¿cómo has parado al equipo y cómo has entrenado también? La verdad que hemos focalizado mucho más el tema en el juego más que en el sistema. Creo que en estos momentos lo que hay que potenciar más que un sistema es las variantes que uno puede tener con distintas formas de jugar. La verdad que ante eso el comportamiento ha sido extraordinario, sobre todo lo que más rescato de estos entrenamientos es el querer dar vuelta a esta situación. Creo que eso es súper importante cuando se ve un convencimiento de parte de los jugadores. Muchas veces cuando de pronto uno está en estas situaciones no está tan convencido de creer que la puede dar vuelta, de creer que puede salir adelante y creo que eso ha sido el mayor logro que hemos tenido en estas dos semanas. El poder convencernos entre todos que se puede lograr a pesar de las innumerables dificultades que quizás justamente se han presentado. Y fundamentalmente eso, ya mañana es de mañana, en estos tres días que tenemos jueves bienizados vamos a preparar netamente lo que es el partido de cómo los podemos presionar o quizás dónde los vamos a presionar y cómo los podemos doblegar. Hasta ahora lo que hemos generado es cosas mucho más desde el juego más que el sistema. En ese sentido, ¿cómo se trabaja el aspecto psicológico, tú mismo lo decías, al equipo cuando le convierte en un gol, le entra en un pánico colectivo prácticamente que se desarma? Y también el poder de decisión que tienen los jugadores en el campo de juego porque, por ejemplo, contra Magallana Adrián Cuadra tiene una pelota solo con el arquero, se demora en definir y eso podría haber cambiado totalmente el rumbo del partido. ¿Cómo se trabaja en ese aspecto? Hay que trabajar siempre desde las certezas, desde las cosas más simples, cuando pasan estas situaciones o uno se ve en estas formas que vienen a crearse, uno tiene que empezar finalmente a dar quizás un par de pasos más atrás y empezar de las cosas mucho más simples que finalmente tiene el fútbol y generar certezas. Las certezas tienen que ver con generar situaciones donde ellos se sientan mejor, se sientan a gusto y eso es lo que hemos tratado de potenciar. Las virtudes de cada uno, donde ellos se sientan en sus mejores condiciones y prácticamente casi volver a empezar desde la A, sabiendo que quizás ellos ya lo saben, pero nunca es malo reforzar las cosas positivas que ellos hacen. Finalmente eso, generar certezas más que dudas con muchos cambios. Y lo hablabas también acerca de la forma de juego. Cuando uno ve jugar a Santiago Wander, al menos yo veo un equipo que trata de realizar un juego asociado, un juego ilvanado, un juego prepositivo, pero por ese motivo no se le ha dado ese resultado a Santiago Wander. Quizás porque no tienen la calidad de jugadores suficientes, que es un tema que puede pasar. Y en ese sentido, también considerando tu carrera como futbolista, que estuviste en varios equipos de menor calibre en Italia, ¿no has pensado en cambiar el sistema de juego de Wander un juego más pragmático, más resultadista? El modelo. ¿El modelo? Puede ser. Bueno, hemos estudiado varias cosas respecto a las posibilidades que tenemos, sobre todo, como dices tú, por los intérpretes. Creo que eso es súper importante. Finalmente creo que es como una contracción, porque lo que dices tú, que finalmente los resultados no se han dado, pero a excepción, creo, del segundo tiempo con Magallanes y el partido con Parniché, en general el equipo ha mostrado una línea de juego en donde no hemos sido capaces de definir los partidos. Creo que el punto de inflexión pasa con eso, por la agresividad que tengamos a la hora de definir, de estar en el último tres cuartos y de querer ir con nuestras ganas a determinar las situaciones que se nos presentan. Creo que uno de los peros que tenemos más grandes es que no creemos que va la pelota, va a caer ahí, no creemos que la pelota va a dar justo el bote, no creemos que el central la va a errar y creo que por ahí pasa más que el tema. Después, si ser pragmático o no pragmático depende de si gana o no. Hay equipos extremadamente propositivos que también ganan 1-0 y eso no tiene que ver con ser pragmático o no, tiene que ver con un tema de cómo aprovechar las situaciones que se generan y estar con un nivel de atención muy alto en la parte de atrás. Creo que lo dije la semana pasada, cualquier equipo que esté atacando está con posibilidades de ser contraatacado en cualquier momento y eso es así. Por lo tanto, encontrar sobre todo respuestas en ellos que nos den a nosotros también argumentos como para poder enfrentar los partidos en determinadas situaciones como la que tú me presentaste. Nicolás, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo te entiendo cuando dices que el partido con Copiapó no es definitorio por el tema de los puntos, quedan muchas fechas, pero ¿no sientes que en el contexto que está viviendo Santiago Guanten, en el ambiente, en lo que ha pasado, sí tiene algo de definitorio y serviría mucho para calmar un poco el ambiente y que se trabaje incluso más, mejor? O sea, no mejor, pero más tranquilidad. Sin duda, o sea, creo que lo respondí anteriormente. Seguramente para lo que pueda seguir adelante en el tema de puntaje no es definitorio porque guía mucho. Ahora, seguramente soy súper realista y tengo claro que los plazos se acortan hacia mi trabajo, más que al campeonato. Y esto no para nada me meto presión ni le meto presión a los jugadores porque es algo que no hay que tener más dedos de frente para darse cuenta que es así. Y sin duda, como usted dice, el ganar siempre, en cualquier situación, va tranquilizando los ánimos porque finalmente es lo que la gente quiere. Por lo tanto, tenemos claro que si bien para lo que sigue de torneo no es un partido infinitorio, pero obviamente es un partido que es súper importante, sobre todo por lo que estamos viviendo nosotros. Y para todos los que convivimos con Santiago Wanda diariamente y saben un poco más allá de lo que está pasando y para ti mismo, ¿tú no sientes que este partido, bueno, algo le dijiste, y asumiendo que estás tomando mucha más presión que el resto, que por ejemplo los jugadores, porque muchas de las críticas, y creo que el 90% van hacia ti y no van hacia los jugadores, ¿no sientes que este partido con Copepó es definitorio para ti y no tanto para los jugadores? Podría ser, podría ser definitorio, pero no lo estoy viviendo como un partido definitorio, estoy viviendo como una semana extraordinaria que puedo hacer para poder revertir esta situación. Creo que una de las mayores enseñanzas que he sacado este año es que uno trata de vivir muy adelante lo que va a pasar y estoy viviendo a concho lo que estoy viviendo hoy, presente ahora, y en ese sentido creo que ha sido una semana por lo menos para mí extraordinaria, porque la estoy viviendo de la mejor manera que la puedo vivir. Y solamente el partido dirá si es definitivo, si es definitorio, si no, pero al menos tengo la conciencia súper tranquila que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, lo mayor que puedo hacer, estoy tratando de llevar a los jugadores al límite de sus capacidades y yo creo que finalmente eso es la tranquilidad que me queda. Después todo lo que gira en torno a Wander, yo no lo puedo controlar, no tengo cómo, lamentablemente funciona así, no soy quien para cambiarlo y la verdad que quien esté en este rol tiene que entender que uno siempre va a tener gente que esté de su lado y gente que no, y esto es así. por ende no trato de salirme un poco de ese mundo y vivir el mío que es lo que más me gusta y tratar de vivirlo de la mejor manera posible, entendiendo que cuando las cosas van bien, uno es extraordinario, cuando las cosas van mal, póngale el adjetivo que quiera con todos los puntitos que quiera, porque esto es así. ¿Y estás preparado para ello? Porque yo, muchas veces te lo he preguntado, tú llegaste acá como el técnico más allá de que había salido de Palestino, pero sí de moda, con mayor futuro en el fútbol chileno, y muchos se ilusionaron con el Santiago Wander, llegó el triunfo, el tema del título de la Copa Chile, se descendió, fue un golpe duro, pero me imagino que también partir quizás de manera anticipada de Santiago Wander, en lo personal, no sé, y la pregunta es, ¿estás preparado para eso? Hay que aclarar un poco que el técnico de moda y el técnico del futuro no viene de mí, por lo tanto, no, si está claro, por supuesto, por lo tanto eso es súper importante, yo no vivo mi día pensando que soy el técnico del futuro, ni tampoco que soy el técnico de moda, esos son adjetivos que ustedes mismos ponen, creo que el ser elogiado, o el ser criticado negativamente, porque la crítica puede tener varios matices, finalmente tiene exactamente el mismo nivel de, de peligro, creo que cuando, cuando te elogian demasiado, es sumamente peligroso si uno no está preparado para eso, por lo tanto, cuando usted me dice si yo estoy preparado para lo que estoy viviendo, quizás no estaba preparado para lo que vivía anteriormente, yo creo que por ahí va el punto, la verdad que, uno, debuté en el fútbol profesional a los 18 años, hoy tengo 39, por lo tanto, son demasiados años los que llevo en esto, para no darme cuenta como funciona, y para no entender que es parte de, esto un poco es como lo que le pasa al 9, cuando hace gol es el mejor 9 del mundo, cuando nos hace un desastre, y no tiene que ver con si jugó bien o no jugó bien, y a mí me pasa exactamente lo mismo, por lo tanto tengo claro que hoy no basta ya con jugar bien, basta solamente con lo que todo el mundo espera, que es ganar, y la medida que ganemos esto se va a resolver favorablemente, la manera que no, seguramente se va a resolver negativamente para mí, y obviamente yo tendré que hacer mis cuestionamientos, mis preguntas del por qué sí, por qué no, pero eso en el fondo, y si estoy preparado o no, eso se sabrá no ahora, se sabrá en un futuro, porque creo que uno madura las cosas, no inmediatamente cuando las está viviendo, sino cuando ha pasado un poco más de tiempo, y tiene la capacidad de analizar lo que está viviendo. ¿Y qué se le dice a los más jóvenes del plantel respecto de lo sucedido el otro día con los hinchas? Porque hay que abstraerse de ellos para jugar con Cobiabono. Yo creo que una de las palabras que más he aprendido a no usar es abstraerse en este contexto como club. Creo que una de las cosas que aprendí el semestre pasado es que nosotros no nos tenemos que abstraer de nada, porque esto está, esto existe, y uno no puede abstraerse de algo que existe, uno tiene que vivir con eso, y aprender a vivir con este tipo de situaciones. Yo creo que estas cosas, los jugadores jóvenes, es un aprendizaje a la vena de cómo funciona el fútbol, que finalmente, creo que leyendo las noticias a nivel mundial, pasa en todos lados, una cosa que pasa acá en Wander, por lo tanto, también es un aprendizaje para ellos, también es un aprendizaje súper fuerte en el sentido de cuidar su profesión, de cuidarlo, de tratar de hacerlo lo mejor posible, porque al final, yo soy la cara, pero creo que en la situación nos hemos metido todos y todos tenemos algún grado de responsabilidad. Ayer tuvieron una reunión, un almuerzo de camaradería con los dirigentes, hubo respaldo, ¿no? A mí siempre ha existido el respaldo, nunca, como lo dije anteriormente, y lo vuelvo a repetir, a mí nunca nadie me ha pedido la salida, nunca nadie ha estado, por lo menos con nosotros, en todas las veces que nos hemos juntado, con dobles discursos, por lo tanto, por lo tanto, en ese sentido, he sido súper claro, el otro día también tuvo Mario Oyer acá, y le expliqué exactamente lo mismo que le estoy explicando a usted, y la verdad que tuvimos una conversación de más de dos horas, la que, la que verdad, él quedó muy sorprendido, porque lo que yo siempre le había dicho, que a mí me encantaría que viniera más, porque él es parte de Wander, y entendió muchas cosas, así que, la verdad que, que ojalá se pueda cambiar, invertir el rumbo de esta situación, y que podamos levantar a Wander todos juntos.